esta respuesta va para Miguel Seura de Chile ay Miguelito perdóname que si me has hecho un buen de preguntas del mismo personaje y de repente se me atravesó el santo me pregunta sobre la telenovela Rosa Salvaje ahí es un personaje de presidiaria que se llamó La Tigresa Miguel me pregunta que qué pasa con ese personaje que por qué que si la castigan y la meten a celda de castigo por qué ya no aparece al final por qué Dulcina Linares sale o sea Laura Zapata bueno mira si se grabó escena donde pues después de la agresión que nos damos en la celda yo quedo así como arañada y con odio tremendo por ella entonces consigo un cuchillo una navaja y me la escondo y estoy esperando el momento en verla para en eso pues ella le da la libertad y ya no pasa nada pasa lo que sí pasa es que cuando haces tú tus escenas quedan pero hay veces que el tiempo al aire de la historia les queda muy grande el capítulo entonces qué hacen pues empezar a cortar a cortar para que entre ellos pues los personajes importantes se queden y pues los personajes en esta ocasión como fue La Tigresa que no fue era un personaje casual que entró ahí pues cortan pedacitos y a lo mejor por eso no viste qué pasó no vimos pues qué pasó con La Tigresa se queda la siempre viva y la tacones y solo vemos que se va Dulcina Linares y por eso te quedaste con la duda oye me encantó eh que fíjate hasta tu tierra y uno piensa que lo que hacen ni se entera el público claro nosotros yo como actriz y me enteré oiga pero por qué no salió esto al aire oiga pero si se dan cuenta ustedes como público ay mi rey muchas gracias y bueno pues sigamos con sus preguntas aquí la buchot con mucho gusto se la responde les mando besos y apapachos Rosita mucho bye